En Tumaco se realizó el Consejo Departamental de Nariño, precedido por el gobernador del departamento Camilo Romero, quien junto a su gabinete presentó una rendición de cuentas de todo lo que fue el año 2017 y además presentaron varias alternativas de cada una de las dependencias en lo que compete al municipio de Tumaco. Así es que en total van a ser 39 mil millones de pesos de regalías y en total con recursos propios, con lo que se ha gestionado y demás, más de 80 mil millones de pesos. El mensaje es aquí está la gobernación, los proyectos los estamos avanzando y estamos también pidiéndoles que aceleremos con esos a los amigos del hospital, a la gente de la alcaldía de Tumaco que tiene a cargo la estructuración de los proyectos sociales. Por eso hoy estamos desde aquí diciendo todos somos Tumaco, estamos acompañando a Tumaco y desde la gobernación podemos decirlo con total claridad, no hay municipio en el que podamos invertir más como es en Tumaco. Esa es nuestra demostración de compromiso, pero es un llamado al Estado colombiano para decir llegó el momento que volteen la mirada a Tumaco, no sólo cuando ocurren hechos nefastos, tristes, lamentables como los del 5 de octubre. Llegó el momento de decir necesitamos recuperar a Tumaco. A esta rendición de cuentas también asistió el comandante de la Armada Nacional en Tumaco, quien nos contó acerca de algunos proyectos que beneficiarán a los habitantes de este municipio. Este año a finales de febrero vamos a hacer la entrega del acueducto de Cajapí, es un proyecto que se hizo en apoyo o en coordinación con las autoridades de Estados Unidos para mejorar la calidad de vida a esta población. Tenemos proyectado también mejorar la infraestructura a cuatro colegios aquí en el municipio de Tumaco y dentro del programa de Promesa Continua, que ya ha tenido sus versiones anteriores, este año lo vamos a desarrollar la primera semana de mayo, donde en asocio con la Secretaría de Salud proyectamos traer también gente de las veredas del municipio de Tumaco para que sean atendidos aquí en este buque americano. Estamos proyectando 4.000 a 5.000 personas a las cuales les podemos brindar atención médica, proyectarle mejorar ahí las condiciones de salud. Desde la costa pacífica nariñense, yo soy Connie Benavides para CNC Noticias.